Al parecer el padre de Max, Josh, le ha medio regañado o le regañó más o menos durante el Gran Primo de Las Vegas. Ya sabemos que Max Verstappen ha estado francamente en contra de esta cita, hasta casualmente, bueno, igual no es casualidad, pero raro como huele, ¿no? Hasta casualmente cuando gana la carrera, en ese momento en el cual gana el Gran Premio, chico, de repente se le pone una sonrisa en la cara y de repente le encanta, ¿no? Empieza a cantar Las Vegas, no sé qué, disfrazado de Elvis, venga, a tomar por culo, ¿no? He rajado lo inrajable, hermano, de esta carrera durante el propio fin de semana y de repente el domingo gano la carrera y todo me parece maravilloso, ¿no? Quizás sea a raíz, ya no solamente de la victoria, porque me gustaría saber qué es lo que hubiese pensado Max Verstappen de esta cita si no hubiese ganado el Gran Premio finalmente, pero bueno, imaginemos que hubiese pensado exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor lo que le dijo su padre también tuvo algo que ver, ¿no? Para que cambiase ese discurso el domingo, independientemente de que hubiese ganado o no, ¿no? Vamos a escuchar a, bueno, pues a George, ¿no? Que es lo que nos comenta, que más o menos le comentó a su hijo, en plan de chaval, levanto un poquito el pedal, ¿no? Levanto un poquito el pie del acelerador, mi niño. Creo que Max puede decir cosas, pero en este caso de una manera más inteligente, se lo dije directamente. De vez en cuando él también necesita desahogarse, también creo que la batería se le está agotando un poco con tanta gente. A Max le gusta correr, lo vimos. Entiendo su opinión, pero no se puede patear todo a ciegas. Y creo que lo que dice aquí, en este momento su padre, lo compro bastante, lo compro, lo afirmo bastante. Mira que muchas veces yo estoy en contra, bueno, en contra, vaya, quiero decir que no le llego a comprar muchas declaraciones que dice George Verstappen sobre Max, sobre la Fórmula 1, sobre Sergio, whatever, ¿no? Pero aquí, sinceramente, creo que sí que está en lo correcto el padre de Max Verstappen, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor incluso se sienta en esa posición de medio semidios, de que llevo ya tres años seguidos ganando el mundial de pilotos, no sé qué, que me estoy comiendo a todos, que nadie me hace sombra. Y bueno, pues ahora ya también empiezo incluso a repartir a los organizadores, vaya, de las carreras, a los promotores, a no sé qué y a no sé cuánto, ¿no? Pero al final tienes una gran responsabilidad, ¿no? Y tienes una gran imagen y mucha gente al final sabes que te va a escuchar. Que eso Max Verstappen, obvio, lo sabe. O sea, quiero decir, no es tonto Max, ¿vale? Cuando dice eso es porque sí, lo podría decir fuera de cámaras, pero no le importa decirlo delante de cámaras. No se hace loco ni se hace el mongey pensando que eso no lo va a escuchar nadie, ¿no? Evidentemente sabe que eso lo va a escuchar la peña, pero a él realmente en ese sentido no le llega a importar y a fastidiar y no se quiere callar nada, ¿no? Al final expresarlo y punto y se acabó. El tema de desahogarse, bueno, es lo que más dudo, ¿no? Desahogarse, desahogarse con la prensa, con la televisión, yo qué sé, hermano, te pillas un saco de boxeo y le robientas, ¿no? En la habitación del hotel, por ejemplo, a puñetazos y te quedas seco, hermano, ¿sabes? Sin ganas ya de estar enfadado con nadie, pero que te justifique que te puedas desahogar con la televisión o con... No, eso sinceramente no se lo compro, ¿no? La cuestión es que el toque de atención sí que se lo tuvo que dar su padre, ¿no? Porque es que quizás si no se lo daba su padre a lo mejor no iba a escuchar a nadie más, por mucho que se lo dijese Marco o Horner, pero si ya se lo hubiesen dicho creo que no hubiese surtido efecto, ¿no? Creo que a lo mejor esta conversación junto a su padre se pudo haber dado a lo mejor el viernes por la noche, que fue después de que se celebrase la quali, en plan de chaval, mañana durante la carrera tranquilízate, llevas unos palos que flipas, hermano, aquí a este promotor, a este gran premio, a estos organizadores, relájate, ¿no? Mañana estate un poquito más tranquilo. Y realmente los tuvo, porque es que es sorprendente, ¿no? La diferente opinión que tuvo Max Verstappen en comparación a 20 horas, a 16 horas, o sea, sé, desde la declaración de, yo qué sé, de los entramientos libres o de la quali a la declaración de poscarrera, su puta madre, hermano, hay un cambio que o es pura y llanamente, hermano, porque al ganar la carrera ya todo te parece maravilloso o, además de eso, que también alguien te haya dado un pequeño recado. Y quién mejor, o a quién, mira, le acabo de dar, o a quién le vas a hacer más caso que a tu propio padre, ¿no? Ya lo sabéis, chavales, antes de ir con Sergio Pérez, que te puedes pillar un llavero como estos, mazo de guapo, que también te puedes pillar una sudadera así de bacana. A mí casi nunca me habéis visto, ¿verdad? Así con estas prendas, pues píllatela tú también, Manigui. 15% de descuento y 10% de descuento con los enlaces que te voy a dejar aquí abajo de la tienda Pit Stop Ferrari, que es una tienda, sinceramente, online, mexicana, pero que reparte a México, a la mayoría de la TAM, y aquí también, chavales, para nosotros, para los españoles. Insisto, 10% de descuento, 15% de descuento, los enlaces que tienes ahí debajo. Y si igualmente quieres tú aplicar el cupón de descuento, si quieres un 15% en sudaderas o en playeras o en camisetas, simplemente con el código IVANFORMULA1, como pone aquí, se te aplica ese descuento. Y para llaveros y más cositas que os iré enseñando dentro de poquito, simplemente con IVAN10, pues tienes un 10% de descuento. En la parte mental siempre estoy pensando y analizando bien las cosas que yo puedo cambiar, pero tampoco me gusta darle muchas vueltas a las cosas. Soy muy práctico, cosas que me sirven las tomo, las que no, lo dejo. Esa parte de enfocarme en las cosas que yo puedo cambiar me ha servido mucho y en todo lo demás. No dedico ni medio minuto. No tengo una rutina en la parte mental, me gusta enfocarme en las cosas que yo puedo controlar, cambiar y mejorar. En lo que no, intento que me valga madre. A tomar por culo, niño. Es que ya ha conseguido el subcampeonato del mundo, Sergi ya todo se la pela. Yo creo que se ha quitado un peso de encima, ¿no? Al conquistar ya por fin el subcampeonato del mundo. Y no porque tuviese miedo o incertidumbre de que no lo fuese a ganar, ni mucho menos. Yo creo que es simplemente una presión mediática, ¿no? De, hostia, por fin ya la peña me va a dejar tranquilo, ¿no? Pero vaya, yo no dudaba de mí mismo, ¿no? De mi rendimiento en ningún momento de que a lo mejor perdiese esa segunda posición en el mundial de pilotos. Creo que sobre todo eso, ¿eh? Una presión mediática que se ha quitado de, uh, por fin ya voy a poder más o menos descansar, ¿no? Que le valga madre o no. A ver, eso... Sí, claro que... Joder, o sea, ¿a quién no entiende, no? A lo que aquí se está refiriendo Sergio Pérez. Pero todavía sigo enfatizando y recordando, por así decirlo, que el trabajo mental creo que también es importante. Sergio Pérez ha reconocido que tiene un psicólogo deportivo, ¿no? Pero a lo mejor simplemente con eso no basta. Que no lo sé, ¿eh? Que ahora mismo sobre todo esto lo estoy hablando desde... Podría decírtelo sin ningún problema, ¿no? Un poquito desde la ignorancia, ¿no? Porque nunca he atravesado un momento similar y porque nunca ha contratado a un personal de este estilo, ¿no? O de este tipo. Pero siempre que hablamos de esto, recuerdo Nico Rosberg, recuerdo ese 2016 que hasta que no hizo un par de movimientos dentro de Mercedes, pero hasta que tampoco contrató a una persona que de verdad le supiese hablar, ¿no? Hablar al cerebro y organizárselo, aparentemente no pudo conquistar el Mundial hasta ese año, ¿no? Hasta ese año que implementó todo esto. Que tampoco es que ahora Sergio Pérez se contrate aquí a un psicólogo de putísima madre o a tres psicólogos de putísima madre y vayas a ganar el Mundial. No, 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 no. O sea, tampoco son brujos, ¿no? O sea, no se van a dedicar aquí a darte pócimas de poción. O sea, pócimas de poder y a los otros los van a venenar, ¿no? No, no, que no son brujos, que son seres humanos, ¿no? Pero gotita, gotita, ladrillo tras ladrillo, hostia, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo enfrentarte quizás aquí a la tormenta desnudo que, bueno, que por lo menos tener un paraguas y un chubasquero, ¿no? Me voy a calar los pies, eso es cierto. Pero bueno, chicos, ya el pecho y tal por lo menos lo tengo un poco más frío, ¿no? O sea, un poco más caliente. Nada, el pecho frío yo siempre lo tengo, pero tú sabes, ¿no? Son cositas, son cositas que seguramente puedan ayudar, ¿no? A esa mejor gestión mental y después deportiva. Porque, chavales, sí o no, cuando esto no va, el resto del cuerpo hace cosas raras que igual ni quieres. Y Mike Crack, de la mano, con Aston Martin, que van a ir a cuchillo, van a ir a fuego durante esta próxima cita, durante el Gran Premo de Abu Dhabi. Es la última bala que le queda tanto a Aston Martin como al resto de escuadrillas. Y además, Aston, como ya hablamos en el vídeo de ayer, puede tener chances, ¿no? De conquistar, bueno, de reconquistar esa cuarta posición en el Mundial de Constructores y de arrebatársela a McLaren, ¿no? Están ahora mismo a 11 puntos de diferencia, así que es relativamente posible. Sobre todo, a ver, yo ahora mismo tengo una imagen de McLaren súper mega tocha, ¿no? Pero, claro, tenemos las actuaciones de Brasil, que fue francamente buena por parte de Lando Norris, pero esta última actuación de McLaren, ¿no? En el circuito de Las Vegas, en el cual vimos cómo McLaren estaba por debajo de Aston Martin. Simple y llanamente, con que esto se vuelva a repetir durante este próximo fin de semana, durante esta próxima cita, a lo mejor Fernando y Lance, acabando por encima de Lando y de Oscar, consiguen sumar suficientes puntos, y no tantos McLaren, como para superar, ¿no? Aston Martin de nuevo al equipo McLaren. Hay que intentarlo, hay que ir a por todas, y por eso, crack, no se quiere dejar nada, no se va a dejar nada para esta próxima fecha. Solo tenemos influencia sobre lo que hacemos nosotros, y en primer lugar, necesitamos tener un coche que sea rápido en Abu Dhabi, porque estamos por detrás. Así que no vamos a ir a la defensiva, tenemos que ir a por todas, luego tenemos que hacerlo lo mejor posible en pista y ver cuáles son los resultados. Yo creo que cuando dice que vamos por detrás, imagino que se está refiriendo a Red Bull, a Ferrari y a Mercedes, pero ni mucho menos yo creo que se está refiriendo al equipo McLaren. De hecho, indirectamente, cuando dice que no vamos a ir a la defensiva, que vamos a ir a la ofensiva, lo dice por el equipo McLaren, Mike Crack. Insisto, no lo dice ni por Mercedes, ni por Ferrari, ni por Red Bull, porque ya los da por perdido, porque ya ha reconocido, evidentemente, que están por detrás de esas tres escuderías, que son inalcanzables en cuanto a puntos, ¿no? Simple y llanamente, por pura matemática. Igual Aston Martin ahora es la segunda mejor escudería durante Abu Dhabi, pero por muy segunda escudería que fueses en Abu Dhabi, ya está la diferencia de puntos que no vas a conseguir llegar ni a Mercedes, ni a Red Bull, ni a Mercedes, ni a Red Bull, ni a Ferrari, ¿no? Pero McLaren sí que es pausible, como te digo, están solamente a 11 puntos, es recortar 11 puntos, es que Fernando te haga un quinto y un sexto puesto, y que a lo mejor McLaren solamente puntúe con un único coche, en la décima y novena posición, y con eso se finí, ¿no? Con eso, a tomar por culo, hermano, Aston Martin por encima de McLaren, conseguimos más dinerito. Sabemos que el contra de quedar mejor en la tabla de tiempos, de la tabla de tiempos, en la tabla del mundial, es que el contra, como te digo, te restan, ¿no? Horas de túnel de viento, pero, como muchas veces os he preguntado, ¿no? Señores, ¿qué creéis que es más worth it? ¿Quedar por arriba y conseguir más puntos a pesar de que estén horas de túnel de viento? O a lo mejor, no ceder, pero que no te pique tanto perder esa posición en el mundial, no ingresas tanto, pero no pierdes tantas horas de túnel de viento. Como siempre, te leo aquí debajo, ya sabes que te puedes suscribir y seguirme por mis redes sociales, mi favorita, Instagram, Iván Expósito.